Así es compañeros, nos encontramos a la salida de Tegucigalpa, adelante del sector de Marial, donde lamentablemente se ha suscitado un fuerte accidente en Tegucigalpa, un carro repartidor de helados y un carro repartidor de fardos de agua aquí en Choluteca. Está provocado obstaculizar lo que es el caos, el paso vehicular, no han venido las autoridades de tránsito en estos momentos, son tres, repito, carros que están involucrados y la gente, en este caso de algunos buses que van a Tegucigalpa, pues a la braca, a la braca quieren pasar sabiendo la situación que hay y que esto podría provocar lo que es otro problema. Estos son los fardos de agua, es una empresa que venía del sector de San Lorenzo, entre ese camión que se dedican a andar distribuyendo helados y este PICOC, en este caso esta rastra que usted puede ver acá, cómo quedó, no hasta el momento pues no hay personas que en este caso perdieron la vida por el otro lado, no, 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 por el otro lado, hay que tener cuidado, ¿verdad?, aquí. Y no se fijan, bueno, uno tiene que saber, hay que tener cuidado compañero, miren, quiere pasar por este lugar y así está, así está este camión que así quedó, las personas están pasando, otras están aprovechando a tomar agua, les están dando agua a la gente sobre este hecho, repito, que ha ocurrido este accidente, que ha ocurrido aquí a la salida del sector hacia Tegucigalpa, este accidente y, bueno, vamos a tratar de conversar con la gente, es que la gente miren, quieren, algunos están, algunos están llevando, miren, llevándose los jugos, los fardos de agua, unos a la huella y otros a la cabulla, así están, miren, así están, algunas personas aprovechándose, unos cipotes que por el otro lado están aprovechando de llevar los fardos de agua, pérdida para la empresa, las personas que ya fueron trasladadas y que lamentablemente en este caso sufrieron, mi amigo, no, bueno, no quieren, tienen miedo las personas, verdad, ante esta situación. Compañeros, lo más importante, voy a retornar con ustedes a estudios principales de HCH Noticias.